Hola y ahora... Hola, hola, o sea, más fingido no puede ser. Hola Este, pues bueno, vamos al siguiente video. Este video continúa de lo que es el huevo primario, primordial o primero, y se llama el nacimiento de los titanes. En el video anterior había comentado que Gaia y Uranus habían tenido seis hijos que eran los titanes y que se supone que eran los que iban a ser como los que iban a pilotear lo que era la Tierra, ¿no? Pero los titanes también tuvieron hijos, que son los dioses que conocemos como dioses de Olímpos, los más conocidos. Pero bueno, vamos a leer este siguiente capítulo que se llama el nacimiento de los titanes. Y va así. Para repetir un poquito porque es como, ok, nos quedamos en esto y va así y esto. Gaia y Uranus tuvieron como hijos una raza a la que llamaron titanes. Entre ellos se encontraba Cronos, quien se volvió su líder de los titanes. Ellos eran gigantes de increíble fuerza. Ellos se acomodaron en la Tierra junto con las titanes mujer o titanesas y comenzaron a dirigir la Tierra. Muy pronto los titanes y las titanesas empezaron a tener hijos, obviamente, ¿no? Algunos de ellos fueron destinados a convertirse en los dioses más poderosos. En dioses y diosas más poderosos. Eos, el dios del atardecer, Helios, el dios del sol, eran hijos de Hiperio, uno de esos titanes, ¿no? Cronos, el rey de los titanes, tuvo muchos hijos con su esposa Rhea, con H después de la R y antes de la E. Los hijos de Crono y Rhea se volvieron los dioses del monte Olimpo o también llamados Olimpios, Olimpios, Olimpians, ¿no? Y ellos se convirtieron en una raza muy poderosa, tan poderosa como los mismos titanes. Aquí es donde van a pasar los problemas más adelante, ¿no? Bueno, ¿ven qué cortito estuvo? Si no empiezo a decir cosas, porque en realidad estos videos no son de comentarios. O sea, mientras yo voy leyendo, si mientras yo voy leyendo voy comentando, pues ahí está. Pero no voy a dar una reflexión al final porque no tiene un mensaje, solamente es una historia. Entonces, esto fue lo que se llama parte 2, bueno, la segunda parte de lo que empecé, que es en nacimiento de los titanes. Y, pues, ya va a haber más videos después, ¿no? De lo que sigue. Gracias.